Todos vuelven desde Cusco. El congresista Rubén Coa anuncia su retorno a las filas de Gana Perú. Según Coa, solo formando parte de una bancada podrá presentar proyectos de ley y seguir trabajando por su región. Luego de algo más de dos meses de haber presentado su renuncia a la bancada de Gana Perú, tras cuestionar al gobierno su manejo en el conflicto social en la provincia cusqueña de Espinar, el congresista Rubén Coa decidió volver a las filas del nacionalismo. Nosotros hemos tenido una discrepancia central por una estrategia mal llevada adelante, mal diseñada por el premier saliente en referencia a atender la resolución del conflicto de la provincia de Espinar. No compartíamos que con métodos, digamos, coercitivos que han generado muertos, heridos y todo un proceso convulso, se pretenda solucionar el problema del conflicto final. Conscientemente, permítame, con mucho respeto, conscientemente, esto, aguardo que sea en este nuevo escenario superado. El anuncio de Coa le cae muy bien a Gana Perú, ante futuras votaciones de proyectos en el Congreso para el periodo 2012-2013. Asimismo, el parlamentario atribuyó que de no formar parte de ninguna bancada, su trabajo se vería obstaculizado. No podría presentar proyectos de ley, porque el reglamento contempla la inscripción de seis firmas de una bancada. No podría hacer uso de la palabra en los debates del pleno, porque se dan por... ¿Está usted retornando al nacionalismo? Nos hemos sumado en esta legislatura nuevamente a la bancada nacionalista.